Bueno, se viene tu regreso a la titularidad para el partido con Merlo, ¿con qué expectativas lo tomás? Con las mejores, contento por el regreso, ojalá que podamos hacer un buen partido y traer algo allá de mejor. ¿Cómo viste al equipo desde afuera, con otra sensación, por ahí viéndolo desde la tribuna, no? Sí, con muchas ganas de estar, pero bueno, el equipo lo vi bien, con mucha actitud y agresividad para recuperar la pelota. Hicieron un desgaste importante, la verdad que dejaron todo, faltó el toque final, pero bueno, eso, con el trabajo lo hemos sido seguramente que estaba bien. ¿Te daban más ganas justamente, faltaba el toque final, te daban más ganas de estar ahí adentro? Sí, 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 faltaba ese toque y sí, uno siempre quiere estar. Con este esquema parece que por ahí la llave del gol se llama Velázquez, indudablemente, el que está ahí adentro del área, en la práctica de hoy también, como que si no pasa por vos, parece que no hay gol. No sé cómo lo vivís vos, pensás que por ahí también le falta algún otro jugador que llegue con chances. No, no, es que hay jugadores con goles, ojalá que también a ellos se les pueda abrir el arco para no depender tanto de mí. Ojalá que con el correr de los partidos supiesen agarrar más confianza y que puedan llegar más al área y que tengan la suerte de convertir. Pese a que todavía no se ganó, porque fueron dos empates los que se llevaron ahora, da la sensación de que están con mucha confianza para lo que se viene. Más allá de que no se encontró el gol por la forma de trabajar, por seguir intentando de la misma manera, por cómo se lo ve que tienen mucha confianza, pese a estar decimoctavos. Sí, sí, esa es la idea, ese es el camino, en la entrega, en la actitud, el equipo creo que ha hecho un cambio y seguramente por este camino los resultados van a venir. ¿Qué ha cambiado con este esquema, con el nuevo que pone Cudelga para este segundo semestre, respecto a lo que venían haciendo? Porque se lo ve más parecido a lo que hacían con Franco. Sí, sí, por ahí él hace mucho hincapié en la mentalidad, en la agresividad, al recuperar la pelota, en la actitud. Creo que el equipo está con otra mentalidad, con muchas ganas de sacar esta situación adelante. Bueno, el hincha se va a quedar el lunes sin poder ir, pero bueno, con la radio también a sufrirlo, ¿qué se le dice también? ¿Al hincha lunes, a lunes feriado, a las 5? ¿Se va a estar con la radio? Seguro que van a estar pendientes del partido, como siempre. Ojalá que podamos hacer un buen partido, un buen papel y darle una alegría. Bueno, muchas gracias.